La Fiscalía de Jalisco vinculó a proceso a Edgar Esser L., a quien se le acusa de cometer fraude en contra de una pareja a quienes intentó despojar de dos predios mediante un acto de simulación de traspaso ocurrido en el año 2020. Según informa la dependencia mediante un boletín de prensa, Edgar Esser realizó la simulación de un acto jurídico mediante una escritura pública en la cual se estableció la comparecencia de un hombre para la transmisión de una finca y un terreno ubicados en la colonia Fraccionamiento Fluvial Vallarta en agosto del 2020. Sin embargo, el propietario de ambos predios murió en el mes de mayo de ese mismo 2020, meses antes de que se realizara esta simulación. Además, hay otra acusación contra Edgar Esser por presuntamente haber agredido y amenazado a los moradores de una de las viviendas instaladas en los predios en cuestión, a quienes les habría exigido salir de inmediato o se apropiaría de sus bienes. El sujeto fue vinculado a proceso por un juez de control y le fincaron un año de prisión preventiva en lo que culmina la carpeta de investigación en su contra. La Fiscalía Especial Regional del Distrito 8, con cabecera en Puerto Vallarta, imputó a un hombre a quien se le acusa de haber abusado sexualmente de una adolescente vecina de la colonia San Esteban en Puerto Vallarta durante el año 2021. Indica el informe de seguridad que Edwin Axel A. habría cometido los abusos sexuales contra la menor en dos ocasiones. La primera, entre los meses de junio y julio del 2021, en la misma casa de la menor, y la segunda, en el mes de septiembre de ese mismo año. Los trabajos realizados por la Policía de Investigación, bajo el mando y conducción de la gente del Ministerio Público, lograron resultados positivos en la consecución de pruebas, por lo que Edwin Axel fue vinculado a proceso, además de que se le otorgó un año de prisión preventiva. Cabe señalar que esta investigación se realiza bajo el Protocolo de Perspectiva de Género, debido a que el imputado está vinculado sentimentalmente con la joven a pesar de que él era un adulto. Con lesiones graves resultó el conductor de una motocicleta que se pasó el semáforo del ingreso a Marina Vallarta y se impactó contra un vehículo. De acuerdo con lo informado por parte de las autoridades, fue alrededor de las 23 horas cuando elementos de la Policía Municipal recibió en el reporte de que en la avenida Francisco Medina Asencio y Albatros en Marina Vallarta se había registrado un accidente. Los agentes llegaron al sitio donde se percataron que estaba un motociclista tirado e inconsciente, por lo que pidieron el apoyo de una ambulancia. Paramédicos llegaron al lugar donde le brindaron los primeros auxilios al herido, quien se dijo presentaba una fractura de tobillo, por lo que sería trasladado al Hospital General de Zona Número 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Elementos de tránsito fueron informados que el motociclista se había pasado del alto y se impactó contra el vehículo en color rojo, por lo que iniciaron con el llenado de los registros. La noche de este lunes se registró una aparatosa volcadura sobre la carretera estatal 544, donde solo se registraron daños materiales. Se dio a conocer que el accidente ocurrió luego de que uno de los conductores le cortó la circulación a una camioneta, y esto provocó el choque y luego la volcadura. Personal de la Policía Municipal acudió al sitio donde se percataron de dos vehículos siniestrados, siendo uno de estos una camioneta Chrysler y una CX-5, la primera volcada y la segunda con daños en su costado izquierdo. Al lugar se hicieron presentes elementos de la Policía Vial, quienes procedieron a levantar los registros correspondientes. Con información de Guadalupe Arce y Milton Colmenares, CPS Noticias. Con información de Guadalupe Arce y Milton Colmenares, CPS Noticias, CPS Noticias, CPS Noticias, CPS Noticias, CPS Noticias, CPS Noticias. Gracias.